Un hombre falleció tras precipitarse del tejado de una vivienda en Los Olivos. El caso ocurrió en las últimas horas. La víctima llegó sin signos vitales a un centro médico. En horas de la mañana se registró un incidente laboral en el que falleció un hombre luego de estar realizando trabajos en una vivienda del barrio Los Olivos, primera etapa suroccidente de Barranquilla. Allí, Javier Enrique Álvarez Carmona, de 56 años, se encontraba realizándole mantenimiento al tejado del domicilio. Perdió el equilibrio y se precipitó desde un segundo piso, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Álvarez Carmona fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Paso La Manga, centro médico donde confirmaron que ingresó sin signos vitales. Esta noticia es realmente lamentable. Pasa en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, no se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas.